Hola que tal amigos, muestro un pequeño video de 25 años de trayectoria artística y bueno ha sido todo una trayectoria donde he incursionado en varias disciplinas como es la pintura, la escultura, el performance, el grabado, el body paint, el arte sonoro y di clases en la Facultad de Conplan, la Licenciatura de Artes Visuales, lo que es escultura he hecho algunos trabajos para libros, para editoriales como Editorial Libres, Editorial Alborada, Edito Poster, Editorial Mina a lo largo de todo este tiempo he dibujado ya sea caricatura, un poco de realismo, un retrato y bueno siempre resaltando lo que es las tradiciones, el costumbrismo, la cultura y también el arte contemporáneo si el arte contemporáneo como es lo abstracto, hiperrealismo, realismo y bueno todo este tiempo he estado perfeccionando técnica, he estado manifestando lo que siento porque eso se trata el arte de expresar tu yo interno, en un momento capturo en imágenes, en grabados parte de lo que es, lo que me refleja este pensar, este sentimiento, sentimientos que se encuentran sentimientos que son a base de vivir y que se ven reflejado en mi trabajo, algunas son pues muy conservadoras como el arte prehispánico y algunas otras son como más de lo que sale de los sentimientos del cerebro, así como también pues me he estado especializando en otros tipos de expresión, el meter mucho color, el poder ejemplificar mucho con tan poco, aunque yo pase por el diseño gráfico, mis comienzos son gráficas, dibujos, serigrafía, posteriormente me fui colocando como dibujante ya más profesional en la editorial misma y luego vi un salto muy grande a lo que es el arte, el muralismo, sobre todo dibujar, lo que conlleva al rescate cultural y bueno es donde yo me adentro un poco porque aprendo mucho, mucho de la historia de los lugares donde vivo y en este caso sería Tlaxcala, de sus héroes, de sus personajes, de sus líderes y bueno eso me ayuda a inspirarme también a poder crear mi propio estilo, mis propias técnicas y utilizar mucho el reciclado porque también uno tiene que cuidar su medio ambiente y Tlaxcala es un lugar que si es una ciudad pero que también tiene lugares bonitos y eso se tiene que preservar al igual que el uso tradicional de la cantera como lo de Auquemecan y también el barro, hice algunos trabajos porque es lo que se caracteriza aquí, hacer figuras de barro y algunas series temáticas de lo que sucede aquí en el estado con, digámoslo así, la violencia en contra de la mujer en sus diferentes géneros y gané una beca de conaculta y bueno eso me llevó a hacer 6 esculturas con el tema piedras sufridas que se exhibió en algunos lugares, en algunas historias del estado de Tlaxcala, para mí fue de gran satisfacción porque finalmente expreso lo que siento. Me gusta siempre la ficción y la mitología siempre va como aunado a lo que yo hago, si no es algo mitológico es algo fantástico o algo futurista de ciencia ficción, siempre estoy en eso porque creo que todo lleva a una relación, si no en este sentido en el tiempo en el universo no hay principio pero tampoco fin, los tiempos son paralelos, estamos flotando, estamos sumergidos en esta realidad que se llama tierra, de la cual a veces esos mundos fantásticos, esos seres que salen de mi pensamiento, de mi imaginación, me hacen de hacer grandes cosas, revalorar lo que tenemos, los personajes y también la vida, las especies, los animales, todos, todo va conjugado, todo es un todo en algo, siempre con esa convicción de que si lo que no hago no me divierte, para mí no es arte, aunque arte y podríamos decir en toda la extensión de la palabra que son muchas cosas, es mucha disciplina, mucho aprendizaje, mucha técnica, mucha historia, mucho concepto, yo considero que soy un artista que estoy haciendo muchas cosas, que si bien hago tantas que tal vez no me especialice en algo porque sería caer en un conformismo a mediocridad, de tal forma que si dejo de hacer algo, si dejo de pintar, o dejo de hacer escultura, o dejo de hacer grabado, o dejo de hacer dibujo, o dejo de hacer caricatura, o dejo de hacer performance, o dejo de caracterizarme, o dejo de hacer poesía, o de hacer rodipé, eso no me hace sentir completo, soy tal vez muy exigente conmigo mismo, y a la vez me gusta que eso que no me pese, sino que sea algo ligero, algo que lo pueda yo digerir, y que también me ayude a sacar ese humor, es un humor que me caracteriza, y que me ha llevado a ser una persona amable, honesta conmigo mismo, y sobre todo siempre, interactuar con la gente, sobre todo porque, si no, a esa gente que tú ves, no le das su lugar, o no existiera, no existe el artista, entonces, pues yo no soy artista, sino es por la voluntad, y el amor, y a mi trabajo de esas personas, de tal forma, que a veces el ego se puede confundir con tu trabajo, porque a veces dicen, ah, es que, es que, es que, es que, es que, te consideras mucho porque haces esto, o porque te islas, no, yo creo que en ese momento ni pienso eso, yo solamente pienso interactuar y sacar lo que siento, finalmente eso se trata, se trata, el artista es muy sensible, el artista siempre quiere expresar, el artista siempre digiere esa realidad, y lo expresa, en todos los sentidos, que a veces uno no se da cuenta, y que a veces la vida no te da la oportunidad, porque a veces uno tiene que ser artocurista, vivir de lo que hace, amar lo que hace, y nunca perder fe de lo que sabe hacer, y de lo que va en sus objetivos, entonces, esa es la historia que estoy en estos momentos pasando, en este tiempo, en estos 25 años ya, donde empecé, donde empecé de cero, donde solamente sabía agarrar un papel y un lápiz, donde después sabía tantas técnicas, ni procesos de tracción, procesos químicos, y todo se va aprendiendo, todo te lleva de una cosa a otra, de tal forma, que si uno, ahora puede ser un diseñador industrial, o artístico, es porque conjuga varias técnicas, y eso es muy difícil, no en todo individuo, es esa creatividad, entonces, siento satisfecho en esos 25 años de todo lo que he hecho, a estirones y ajalones con accidentes, que me han llevado hasta el hospital, pero nunca he desistido de lo que hago, siento que el artista muere cuando deja de hacer lo que él sabe hacer, no cuando en realidad muere, y uno nunca va a morir porque su obra está ahí, su obra se va a quedar, es el legado que uno deja, es la esencia del artista, es eso, yo no me comparo a nadie, yo simplemente soy un mortal que expresa lo que siente, soy un mortal como cualquier otro, solamente que tengo la posibilidad de documentarlo, y eso no me hace más, simplemente para mí es como guardarme en mí mismo, y saberme proyectar, porque todo eso sirve como experiencia, ese es finalmente el proceso de tu vida, el proceso de tu vida es todo lo que has hecho, el resultado es la satisfacción de lo que tú has hecho, no es la satisfacción de la gente, porque finalmente el artista sucumbe ante su obra, y se inca, y de alguna manera venera el tiempo, la oportunidad, y a Dios pudo dar ese aprecio a lo que haces, porque yo creo que si no fuera así, yo me dedicara a otra cosa, y la verdad es que si, hago muchísimas cosas que eso es importante, todos los que vean este video, considero que tienen cualidades, porque en el momento que lo están viendo, ya estoy interactuando con ellos, desde un simple video, desde tal vez lo que explique, o tal vez lo que entiendan más viendo, es como también estoy interactuando, y yo espero que esto sirva como una inspiración, para alguien, para quien le guste las artes, o algunas otras disciplinas, lo que bien me decía mi maestro de dibujo, el dibujo es la base de todo, para escribir, para escribir un pentagrama y las notas musicales, tienes que hacer dibujos de notas musicales, para escribir una poesía, tienes que saber utilizar un lápiz, para saber dibujar letras, o escribir, para hacer el plano de tu casa, tienes que dibujarlo, para hacer el boceto de un coche, o de una escultura, tienes que dibujarlo, entonces, eso, eso me hace pensar, y cuando me dijo esto el maestro, pensé que si, era cierto, o sea, finalmente yo empiezo con un boceto para hacer cualquier cosa, ya sea, hasta para hacer una poesía, tengo que escribirlo, y ese es mi boceto, ya al pulirlo, ya al ponerle un diálogo, ya al ponerle, este, una respuesta, es como, queda la obra, y no conforme con eso, siempre, siempre lo voy modificando, Quiere decir que esto, que uno está vigente en el tiempo, que se está adaptando a las tecnologías, a lo que pasa, y en este tiempo que estamos viviendo ahorita, confinados, en un tiempo de pandemia, pues todas estas cosas que he hecho, y todo lo que veo en estas imágenes, pues me llevan al recuerdo, a la nostalgia, a revalorar, lo que me ha dado Dios, lo que yo he hecho, y lo que va a ser en nuestra nueva orden, que va a cambiar, finalmente, vamos a estar limitados en el espacio, ya no va a ser tan abierto como antes, va a estar limitado, en la posibilidad, y en la fuerza de tu salud, entonces, este, es otro nuevo reto, esta nueva orden, por así decirlo, este nuevo comienzo, esta nueva oportunidad de vida, pues vamos a tener que discernirlo, y vamos a tener que superar, y vamos a tener que evolucionar, para hacer muchas cosas más, si así, el tiempo y el universo lo permiten, porque, ¿qué es el arte? el arte y el tiempo, son vestigios, ¿sí? son vestigios, la esencia, el trabajo, la psicología, el aprendizaje, la ciencia, de todo lo que el ser humano ha hecho, y tal vez, llegará un momento en que, así como nosotros, encontramos vestigios, arqueológicos, a lo mejor, más allá del tiempo, más allá de, este momento, dejemos testimonio, de lo que vivimos, de lo que pasamos, y ante lo que supongamos, entonces, no me queda, más que, esta tarea, de, dejar testimonio, a través del arte, a través de la palabra, a través de la poesía, a través de estos videos, de todo, lo que, se ha hecho, y bueno, pues ahí podemos ver, algunas caracterizaciones, y, algunos trabajos, que no terminaría de explicarlos, porque son muchísimos, pero esto, te lleva, a ver la dimensión, la posibilidad, de que cada ser, puede hacer muchas cosas, de que cada ser, lo único que lo detiene, es el miedo, el miedo, a no saber, si lo va a hacer, o no lo va a hacer, uno tiene que quitarse, de todos esos miedos, de todos esos prejuicios, porque es lo que, detiene, para que uno evolucione, y bueno, dentro de mis mundos, de ciencia ficción, fantasía, creo que, la ciencia ficción, es de gente, visionaria, gente inteligente, que ve más allá, de la realidad, lo que puede pasar, así es, que a veces yo, me dedico a ser robot, me dedico a ser, marcianos, y bueno, pues, que puedo decirles, uno, uno hace de todo, porque lo busca, la vida, y bueno, espero no haberme extendido mucho, espero que, que esté viendo esto, le viste, entiende el concepto, entienda la temática, de lo que yo me he dedicado, a veces he sido, un poco, un poco, un poco comercial, a veces he caído, en lo artesanal, pero finalmente, ese es el proceso, porque, digamos, que la artesanía, es el comienzo, la artesanía, respeta, el material, y, rescata, lo tradicional, de la forma, del objeto, arte, pero también, reúne, cualidades, como la pintura, la escultura, las técnicas, y lo sigue preservando, por eso, la artesanía, no debe de, desaparecer, porque va, y es la raíz, del arte, de la pintura, de la escultura, y bueno, estos son mis robots, ya animados, que es, arte metal, que es el último, que he estado trabajando, y que bueno, me ha dado buenos resultados, y los he llegado, de alguna manera, a exponer, en el Instituto de Cultura, y ahora es patrimonio, patrimonio, del estado de Tlaxcala, del Instituto de Cultura, y eso, me hace pensar, que estoy dejando, huella en este estado, estoy dejando, testimonio, de que yo pasé, en este tiempo, y bueno, ya, casi se acaba el video, agradezco al Instituto de Cultura, a la UAC, al ITC, y todos, las Casas de Cultura, y el Instituto de Tlaxcala, hasta la vista, bye bye. y el Instituto de Cultura, y el instituto de Tlaxcala, ¡Suscríbete!